Vamos a dar inicio al estudio de la sección 3 del presente curso del manejo del sistema de gestión documental KIPUX. Esta sección 3 tiene que ver con la firma electrónica. Lo que vamos a hacer en este video tutorial es explicar su funcionamiento y configurarlo para que los usuarios puedan hacer uso de esta opción que ofrece el sistema de gestión documental KIPUX. Vamos a ingresar al sistema. Y bueno, primero hay que mencionar que, o vamos a explicar de qué se trata la firma electrónica. Bueno, la firma electrónica es un concepto jurídico, que es el equivalente electrónico a la firma manuscrita que uno la coloca en cualquier documento. Y básicamente la firma electrónica, al igual que una firma manuscrita, lo que me permite es validar el contenido de este mensaje. En este caso, la firma electrónica validará el contenido de un mensaje electrónico. La firma electrónica se lo puede realizar con varios mecanismos. Existe la firma a través de dispositivos biométricos, a través de un lápiz electrónico, a través de marcar una casilla en un computador, a través de un token o firma digital, a través del uso de usuario y contraseña, o incluso con tarjeta de coordenadas. El sistema de gestión documental Kipux hace uso de firma digital a través de un dispositivo token, que físicamente es muy parecido a una memoria USB. Aquí en el Ecuador, la entidad que proporciona este tipo de firmas electrónicas es del Banco Central del Ecuador. Entonces, el sistema de gestión documental Kipux trabaja conjuntamente con la plataforma de firma electrónica del Banco Central. Un usuario que desee utilizar firma electrónica dentro del sistema de gestión documental Kipux, deberá solicitar al Banco Central la emisión de este token de firma digital. Comúnmente, lo que sucede es que los servidores públicos, los funcionarios públicos, al necesitar el uso de una firma electrónica, es la institución quien coordina o genera todo el procedimiento para poder obtener las firmas electrónicas y entregarles a los funcionarios que requieran del uso de este dispositivo. Gracias por ver el video.